El 1 de septiembre de 1851 muere Narciso Narciso López es un personaje bien interesante y muy mal conocido y sobre todo muy manipulado por ciertas fuerzas, por ciertos intereses que lo han presentado por mucho tiempo como precursor y promotor de la independencia de Cuba y además como un personaje y esto si es un hecho real está asociado no exactamente él pero si uno de los que participó en sus luchas con la creación de la bandera cubana. De la actual bandera cubana que es obra pues del grupo de Narciso López. Narciso López es un personaje bien interesante y bien curioso porque en realidad él era venezolano, es decir, nació en Venezuela porque nació en Caracas en 1798 y eso ha contribuido que también algunos patriotas venezolanos, ochovinistas venezolanos hayan contribuido, hayan ayudado también a exaltar su figura. Era un venezolano que fue promotor de la independencia de Cuba, lo cual es completamente falso. Él nació en Caracas, sí, en 1798, hijo de españoles y participó en las luchas de la independencia venezolana. Pero participó en las luchas de la independencia peleando todo el tiempo del lado de los españoles. Estuvo al lado de Morillo, participó en las queceras del medio contra Pae, peleó en la batalla de Carabobo contra Bolívar, estuvo en la batalla del lago de Maracaibo en 1823 con las tropas, con la marina española peleando contra el almirante Padilla. Es decir, fue un realista 100% y estuvo siempre enfrentado a la independencia venezolana. Un verdadero español que nunca tuvo que ver con la independencia de Venezuela, aun cuando nació en Caracas. 1823, después de la derrota del lago de Maracaibo, se fue a Cuba, se mantuvo allí en Cuba, trabajando por su... Cuba era colonia española, trabajando con los españoles. Después se fue a España, se puso al servicio de Fernando VII, participó en las guerras contra los carlistas, apoyando a Fernando VII, y regresó a Cuba alrededor de 1840 con el gobernador cubano, que reemplazaba a uno de los gobernadores más autoritarios, Tacón, un tal Valdés. Valdés era sumamente amigo de Narciso López, le permitió hacer todo tipo de negocios, le dio una serie de ventajas, pero el gobernador que siguió, O'Donnell, no era amigo suyo, le quitó buena parte de las prerrogativas y esto llevó entonces a Narciso López a involucrarse con los plantadores cubanos, plantadores esclavistas cubanos, que querían defender a toda costa la esclavitud, en una lucha por lograr la independencia de Cuba con relación a España. Independencia de Cuba con relación a España, que no era otra cosa que el camino para inmediatamente convertir a Cuba en territorio norteamericano, anexar a Cuba a la Unión Norteamericana, y particularmente al sur de los Estados Unidos, donde existía el mismo régimen esclavista de plantación que existía en Cuba. Y Narciso López entonces se va a involucrar en esos años, en la segunda mitad, en los últimos años de la década de 1840, en intentos de separar a Cuba de España. Es la época en que en Cuba tiene mayor peso el anexionismo. Los plantadores cubanos, los esclavistas cubanos, los dueños de las plantaciones, le temen, por un lado a Inglaterra porque Inglaterra ha prohibido la trata, Inglaterra está proscribiendo la esclavitud, por otro lado a las potencias europeas de 1848, la revolución francesa libera a los esclavos, finalmente a los esclavos de las colonias antillanas, y temen que esa presión haga que España finalmente pueda abolir la esclavitud, lo cual sería mortal para ellos. Entonces buscan alianza con el sur de los Estados Unidos, donde están justamente los plantadores esclavistas del sur, que son los que tienen mayoría, incluso mayor peso, por lo menos en el gobierno norteamericano, pese a que haya un equilibrio entre Estados esclavistas y no esclavistas, y buscan apoyo, y tratan de contratar militares norteamericanos de los que acaban de, de 1848-49, acaban de apoderarse de la mitad de México, han derrotado a los mexicanos, muchos de esos militares para darles dinero para que trabajaran a una invasión a favor de separar a Cuba de España. Tienen un comité en los Estados Unidos que recibe dinero de los anexionistas, que tiene un periódico llamado La Verdad, que difunde las ideas de los anexionistas, y encuentran un líder justamente en Narciso López, que tiene una historia como jefe militar. Y Narciso López, entonces, en contacto con los plantadores norteamericanos y consiguiendo apoyo de los esclavistas del sur, va a promover varias expediciones para tratar de invadir a Cuba y con la bandera, por supuesto, de la independencia con relación a España, pero abiertamente para integrar a Cuba a los Estados Unidos, anexar a Cuba a los Estados Unidos. En los Estados Unidos se da un juego, que no tengo tiempo de analizar ahora en estos pocos minutos, que es la política llamada de la fruta madura, lo que llamaba Adam, la política de la fruta madura, oponerse a cualquier intento de independencia de Cuba, porque ellos preferían que Cuba se mantuviera dominada por España y esperaran la decadencia de España para ellos apoderarse de Cuba. Pero, sin embargo, algunos plantadores desesperados promovieron en estos mismos años intentos de apoderarse de Cuba para hacer lo mismo que habían hecho con México, y lo que en esos mismos años estaba haciendo William Walker, justamente invadiendo Nicaragua para restablecer la esclavitud. Porque el sur necesitaba nuevos territorios, más esclavos y nuevas tierras para su política de plantación, y eran los más furibundos expansionistas y anexionistas que había en los Estados Unidos. Narciso López organizó varias expediciones, dos de ellas fueron detenidas por las propias contradicciones de los Estados Unidos, pero otras dos llegaron a Cuba. En la primera llegó al centro de Cuba, cerca de Matanzas, allí en Cárdenas, no encontró ningún apoyo, ningún apoyo de la población cubana, más era una invasión de puros mercenarios norteamericanos, y apenas había ocho o nueve cubanos, y lo rechazaron los españoles y regresó a los Estados Unidos, y entonces en 1851 organizó una segunda expedición que desembarcó allí en la isla de Los Pinos, allí en Bahía Onda, y se acercó mucho más al territorio vecino a La Habana, pero los españoles lo derrotaron, capturaron a uno de los militares gringos que había llevado, y lo fusilaron inmediatamente, y luego lo capturaron a él, y también lo sometieron a Garrote V, lo sometieron a la pena de muerte un día como hoy de 1851. Narciso López hizo la bandera cubana, o su movimiento hizo la bandera cubana, pero si uno ve la bandera cubana uno se da cuenta de que la bandera cubana es una suerte de reproducción sintética de la bandera de los Estados Unidos, con los mismos colores, y además tiene una estrella, que es la estrella solitaria, es decir, una copia de la estrella de Texas, la misma estrella que permitió luego la anexión a los Estados Unidos. Esa bandera se ha cubierto de gloria, por supuesto, con la revolución cubana, con su apoyo a todas las luchas en el mundo, la solidaridad que ha dado la revolución cubana, pero en su momento no era otra cosa que la bandera que representaba el intento de unir a Cuba, a los Estados Unidos, en este caso por la fuerza, cosa que los Estados Unidos más adelante prefirieron que se hiciera sin muchos problemas en 1898. Es decir que Narciso López no es exactamente, como algunos todavía lo creen, un venezolano que fue a luchar por la independencia de Cuba, porque realmente fue un español que estuvo siempre al servicio de España y que cuando rompió con España se cuadró con los Estados Unidos para tratar entonces de convertir a Cuba en una dependencia territorial de los Estados Unidos, en un Estado más de los Estados Unidos y no en una Cuba soberana independiente como la Cuba que existe ahora. Gracias. 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 Gracias.